Meta Mil doscientos metros más o menos Hola mamá Mamá llegué Hola mamá es Julio Si ven este mensaje y yo no estoy porque la bajada Una ceniza No las abrí Tienen cartas y cosas Ah Está grabado Hay documentos Las voy a pegar De allá ¿Dónde venimos? De allá De allá Allá a lo lejos Y mientras los amigos discuten Este video no termina Pero no La costa por allá ¿A dónde? ¿Qué queda para allá? ¿Y qué más? Perdón Perdón No 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 No